Comenzó a funcionar el registro de cultivo doméstico de marihuana en las oficinas del Correo Nacional. Se estima que hay 10.000 personas que cultivan marihuana en este país. Pues ayer en el registro oficial fueron a anotarse la increíble suma de 10 personas. Esto es normal, yo creo que hay que ver, tenemos un cálculo en la proyección de cuánto se pueden inscribir. Yo creo que la gran mayoría de los autocultivadores se van a inscribir. Fueron a anotarse la increíble suma de 10 personas. Lo que genera obviamente una gran desconfianza. Y sobre todo porque después Mujica también dijo algunas palabras que me han contado que son increíbles. Ni por asomo es un viva la pepa, vamos a fumar y dale que es tarde. Si yo me tomo dos whiskeys por día, no será bueno, pero es soportable. Pero si me tomo una botella todos los días de whisky, me tienen que internar para tratarme porque soy un alcohólico. Por eso me voy a tomar un whisky esta noche. Solo uno. Porque es como una fiesta. ¡Gracias!